Hola la inclinación, son 30 grados para中共 y para empresa deического Música la inclinación son 30 grados para incapacidades si deoner un quinto Es de electricidad el exmunicor Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. Realmente es así, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esto, si te fijas con este tipo de... No, 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 no. Esta estructura metálica lo que te haces de tú desde aquí, lo que te haces es expandir. Sí, 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 mucho, mucho. Mucho cierre. Sí, sí, sí. Entonces, el tener este vacío, porque tú, cuando estás aquí abajo, entre los pilares ves el cero. No, no, es justo muchísimo. Claro, te da la sensación de expandir para arriba. Sí, 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 luz y... Por eso decía que es la deconstrucción del espacio lleno con el vacío. Es un poco... Es una escalera fermada... Es como, al final esto es vacío. ¡Ah! ¿Qué es esto? Sí, esto es una opción que habíamos hecho. Esto era otra opción llevando ya al extremo. De quitar esta plataforma y ver cómo quedaba aquí, pero bueno... No nos gustaba porque... Creíamos que era más interesante tener aquí un corche para el atelier, para hacer algo o un semi cubierto. Bueno, nosotros también probamos muchas cosas y al final después de... Lo que veis es el resultado final, pero lo que quiero decir es que... Hemos valorado lo que nos dijisteis, pero no podía ser. Entonces creemos que esta es una muy buena opción. Muy muy buena, sí. Entonces, bueno... ¿Puedes ver otra vez esta... Ah! Mira, bueno, por eso también Víctor había preparado el 3D, que en el 3D pues se acaba de entender... Todo lo que es los recorridos ya interiores y todo eso. Pero es eso. Es un conjunto de plataformas que nos servirán. Seguramente aquí habrá unos baños, estará más cerrado. Luego también estarán vuestros baños. Aquí... Esto también será cerrado, ¿eh? Esto de aquí. Sí. Lo queremos cerrar con el Luglas, aquel que decíamos que es el mismo material que... Sí. Muy bien. Este material. Entonces esta parte es como... Por ejemplo, la casa esta que os enseñamos... También hay... Hay una foto que es la del otro lado. Sí. Ah, sí, sí. Y hay unas que están cerradas. Con la cortina... De otro lado, sí. Sí, esto es un dormitorio, pero tú cuando la ves, realmente no tienes esta sensación. Sigue siendo una casa así transparente. Sí que puede tener alguna cosa así, pero continúas leyendo el mismo lenguaje, material... Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Porque también creo que para los vecinos será más agradecido y para vosotros también... Será mucho más claro que todo lo que pasa ahí es una cosa y todo lo que pasa dentro de la tele es otra. Sí. Sí.